Disculpen la tardanza, pero teníamos unos problemas técnicos We had some tech issues We were trying to get better the quality But it didn't work Well, the quality of the video Pero todo bien, ya estamos acá Y muchas gracias por estar con nosotros Diego, Diego is struggling there Pero bueno, muchas gracias Espero todos estén también bien en casa Y también queremos saludar a cada uno de ustedes ahí donde están Por favor, déjenos saber si nos están viendo Si nos esperaron Y por supuesto, no se olviden de compartir este video No olviden de compartir este video con otros aprendizadores Y también no olviden de comprar tu cuenta de Free Life Time And today we want to share with you some infographics we have Oh man, a hard work Algunas infografías que nosotros tenemos Puedes descargarlas y puedes tenerlas contigo And today we are going to teach you how to use them for your benefit And how to learn with them Cómo aprender con ellas y cómo Cómo tenerlas cerca de ti Y cómo usarlas a tu favor Por supuesto, les queremos agradecer Y bueno, les queremos agradecer a todos por estar acá Ya puedo ver algunos nombres Muchas gracias Y bueno, acá está Diego ¿Cómo andas Diego? Bien, muy bien, solo que déjame Arriba un poco el micrófono ¿Pasando un mal momento Diego? No, 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 claro que no No creas que estoy estresado ni por un segundo Un poquito tal vez No, 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 claro que no Aquí estamos al 100 Ok, muy bien Bien Pues entonces, quiero saludar a algunos Muchas gracias Lía por esperarnos todo este tiempo Gracias por, sí, por tu apoyo Por ahí tenemos Easy The Great ¿Por qué no lees los nombres? Está cerca de la compu Sí, claro Mientras yo te ayudo Mira, habla desde este Habla desde este Gracias, gracias por poner el micrófono súper, súper lejos Hola Lía, ¿qué tal? Espero que estés súper, súper, súper bien Easy The Great Hola, ¿qué tal? Lexi, muchísimas gracias por estar como siempre Parte de la familia, por supuesto Lau, qué bueno, qué bueno que estés acá con nosotros A pesar de que es súper, súper tarde para ti Maddy desde Guadalajara Muchísimas gracias por estar también aquí en el live Greg B9141 Hola Marcia Leide Technical Issues Sí, lo siento, lo sentimos Teníamos un poco de problemas Porque estamos mejorando la calidad del video para ustedes No se ve mal ahora Como puedes ver Es, uh, maybe Es slightly blurry Pero we always want And we always strive To have the best quality So that's why we bought a device You already showed the device Well, we have now This little thing here That helps a lot But, uh, not today Unfortunately, not today Y, a ver, ahora sí, mano Pásate a tu lugarcito No Vámonos Ahora sí ya me puedo escuchar bien Muchas gracias Tenemos también a Marshall Eide Muchísimas gracias Lexi Fleming Symphony No. 9 From the Wonderlight Streetlight Regresó con nosotros Después de mucho tiempo Ha regresado Y el padrino Por supuesto está acá Tenemos a John R Desde el Océano Atlántico John R. es de las islas Islas Fed, Fed, Fed Ya casi te acercas Fed, Fed Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi ¿Cuál, cómo, cuáles son? Feroa 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 Sí, ¿verdad, John? Es Feroa Feroa Tenemos a Big D Muchísimas gracias Matadu Que es, eh, Janet De, de Alemania De Alemania también Razak Jobo Hola Y, eh, The Baby Ya, se llama The Baby De Baby 113 Así Y, J-Web Hola Hola, J-Web Muchísimas gracias ¿Tenemos a alguien en Facebook? No, desafortunadamente Por ahora no Y muchas gracias Muchas gracias Al equipo De SpanishPod De Innovative Languages Thanks a lot, guys For your support Thank you for always And your patience Having our back And thank you for our patience And Yeah, for our patience For your patience, ¿no? Mira, Feroe Feroe ¿Y tú qué dijiste? Feroa Casi, casi Yo estuve 99% cerca Ok, vamos a seguir So, how to study successfully We are going to start With this topic Vamos a empezar Con este tema Y bueno Por supuesto Mucha gente dice Que estudiar Deja de ser Desalentador Si sabes ¿Tú sabes cómo estudiar? ¿Tú sabes cómo estudiar, Efra? Ten una actitud positiva Claro Siempre es bueno Having a positive attitude Is always good ¿No? Muy bien I have to be honest I don't always have a positive attitude Sometimes I'm like I'm like I won't learn anything And I cry No Do you mean like 90% of the time You are positive? Yeah I'm positive I'm positive 60% 60% del tiempo Soy positivo Estoy intentando Muy bien Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más, Efra? Ok Ser organizado Y planificar Te permite Disfrutar más De tu aprendizaje Ser organizado Y planificar Te permite Disfrutar más De tu aprendizaje So If you are organized And if you plan It allows you To enjoy more Your learning Way, you know Your learning Experience Sí, claro Por supuesto Tú eres alguien Que se organiza bien Tú usas un calendario Para tus actividades, Efra? Y La verdad No Solamente Intento estudiar Todas las noches Y ya Yo sí tengo mi calendario Bien, bien, bien Sí Con Tengo una reunión A esta hora Tengo que dar clases Esta hora Y tienes una Una hora Donde dices A esta hora Voy a estudiar Bueno, ahorita no Porque no estoy estudiando Pero cuando estaba En la maestría Sí tenía ahí Mi franja De cuatro o cinco horas Para clase Y estudio Ok Muy bien Sí, sí, sí Muy bien Ok Y también tenemos Recomendaciones generales Recomendaciones generales Y el primero es Aparta un tiempo regular Para estudiar Aparta un tiempo regular Para estudiar No, tú no eres A night owl Eres a night owl Sí O un early bird No, soy bien night owl ¿Sí? Sí Soy muy Soy muy nocturno Yo también soy muy nocturno Entonces si eres como nosotros Quizás Tu mejor horario para estudiar Sea en la noche Entonces podrías dedicar Por ejemplo Lunes, miércoles y viernes Algo sencillo Ajá Entre las nueve Y las diez de la noche Por ejemplo Es que sí Sí intento estudiar En las mañanas Pero mi cerebro no No, no sirve No sirve en las mañanas Ok Y bueno, tener este horario Te ayuda a It helps you to Sí Enfocarte mejor Enfocarse En inglés se dice For Focus Focus Concentrate 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 better Ajá ¿No? Ok Y después Concentrarte más Eficazmente Concentrarte más Eficazmente So To concentrate More efficiently Ajá Y también Pues te ayuda A aprender más Por supuesto ¿No? Aprende más Ajá Aprende más Learn more Ah, de hecho Yo Bueno, a ver No, dale, dale Otro Bueno Acá tenemos otra recomendación Otra recomendación general Puede ser Releer tus notas Ajá Porque esto ayuda A la memoria Pero no solo releerlas Por releerlas De hecho hay algo Que se llama Active recall ¿Has escuchado eso? Ajá Es como El El pensar Por ejemplo Si estás aprendiendo Ahorita O tu enfoque Es aprender Vocabulario De comida Ajá Pues podrías hacer Lo que es el Active recall Y eso es básicamente En lugar de primero leer La La lista de De comida que tienes Ajá Podrías intentar Recordar Y contar Cuántas palabras Puedes recordar Y después compararlas Con la lista que tienes Y más bien ahora Enfocarte En las que no recordaste Eso es un Active recall Ajá O sea En lo que no recordé Ajá Exacto En lugar de leer Las palabras Que ya sabes O sea Que sí ayuda Por supuesto Ajá Lo que haces Es pensar En esta lista Las palabras Que puedes recordar Y Las que no recordaste Enfocarte en ellas It's actually Like Kind of Doubting Sometimes Because You feel like Oh I don't remember Anything Sí So you just Try to Study the ones You really know So you feel better But that's true If you know How to study Sí Yeah And Well Sé disciplinado Sé disciplinado Man My hair It looks fantastic Sí It looks fantastic Sé disciplinado ¿No? Sí Sé disciplinado De hecho Yo he sentido Que en los últimos días Aprendo más Gracias a la disciplina ¿Ah, sí? Sí, sí Estudio Al menos Cuatro minutos Cinco minutos diarios Agarro mis flashcards Y te pones a estudiar En GreekPod101.com Yeah And it's not a commercial I really study Every day My flashcards No, está bien Está bien I feel the progress Aquí tienen a un usuario Muy orgulloso De GreekPod101 De GreekPod101 Sí Excelente Yo debería de estar Haciendo lo mismo En German Con German Y con French Un poquito más Con German Porque ya Creo que ya lo olvidé Casi todo Bueno La siguiente sección es ¿Por qué son importantes Las infografías? Sí, sí ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de bueno? Bueno Pues aquí Efra Nos va a decir Las infografías Respaldan información Porque hacen que los materiales de aprendizaje sean interesantes Ok So what they do Is that they support information Because they make learning materials interesting Of course Most of us learn Through the eyes Right? Like We are more visual beings Visual beings Sí Sí, sí, sí Some other people learn by listening But many others learn being visual ¿No? A mí me funciona mucho Ver, ver y relacionar imágenes Hay, yo recuerdo muchas imágenes gracias a las Yo recuerdo muchas palabras gracias a las imágenes Ah, ¿sí? Uh-huh Súper, súper A ver, cuéntanos más Ok Un gran número de estudios Enfatizan la importancia de las imágenes A large number of studies Emphasize the importance of the images Right? Excelente La importancia de las imágenes Ok Yeah And we have here some examples of some infographics Tenemos aquí algunos ejemplos de algunas infografías Como por ejemplo esta que está acá Pero también podemos ver esto de aquí Uh-huh Y... ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues bueno As I said, so a large number of studies Desemphasize the importance of visual in learning Especialmente recuerden que hay muchos tipos de aprendizaje, ¿no? Eh... Principalmente los tres grupos más grandes son los visual learners Los que aprenden mucho a través de la vista También están los que aprenden más haciendo cosas que son los kinestésicos Creo que en inglés dicen kinesthetic o kinesthetic, algo así Ajá Kinesthetic Por movimiento Por movimiento o básicamente haciendo Yo soy muy así, o sea, yo aprendo Si tú me enseñas un mapa Y me preguntas después qué aprendí No sé Ah, con un mapa, ¿no? No, 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 no soy visual Oh Eh... Yo soy más como de hacer Entonces en lugar de mostrarme un mapa Dime, primero haces esto y esto y esto y esto Y yo lo hago y al final se lo puedo aprender bien Ah, ¿sí? Sí, pero hay otras personas que son más visuales Y hay otras que son más para, eh... Como, como listeners Que nada más con que tú le digas cómo hacerlo Ya, ya lo saben Oh, muy, muy bien Pero sí La gran mayoría de la población Eh... Lo hacen a través de los ojos Que es un poco más A través de los ojos Sí, sí Es un buen Bueno Además de esto Las infografías Resumen La información Las infografías Resumen So, what is resumen? They summarize Summarize So, resumen As a verb Es resumir Claro Sí Y como noun Resumen Summary Resumen Ok So, we want to encourage you to get now Those infographics You can click down there And you can get tons and tons of them for free You can have them You can look at them Study them And we are going to teach you how to study How to study And how to use them Through these lessons So, don't go Stay with us And also Get them now So, get your free lifetime account Just sign up You will get Confirmation email Make sure you got it And then You will get back To get your infographics So, get them now No? You're overthinking About your Your hair, man And it looks fantastic See? You're like all the time That's good But it looks super good It looks super good Ok, thank you Thank you You don't have your How do you call it? Ay, tu gallito Porque tenías un gallito Ah, yeah You have a In Spanish Like this ones Like this rebel hair You call it ¿Cómo lo llamas? Gallito El gallito El gallito Pero bueno Pues vamos a ver aquí Un poquito de comentarios Mira, está Rebecca Cupid Whiskey Llegó Rebecca Cupid Whiskey Saludos a Rebecca Raquel Neta Órale Raquel Neta Imagínate que tu apellido sea ese Ah, o sea, se llama Neta Sí, se llama Neta Ok Saludos a Raquel Neta Raquel Neta de Brasil Pero está aprendiendo español Tenemos a It's not working It's not working No sirve cuando un device When a device doesn't work Sí It's like no sirve It works And we practiced Exacto To make it To use it But today It didn't want to No sir Cuando uno tiene cero disciplina Sí, eso es terrible Eso es terrible Elía A cowlick Es correcto I have my cowlick You have a cowlick I have a cowlick I'm sorry Este Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos a David Tyler De Gales Muchísimas gracias David Por estar aquí con nosotros I don't know if it's just me guys But it's showing the live stream A bit choppy I don't know if it's Just me My internet Just lagging a little bit Ya, ya, ya Bien 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 Ok Ahora vamos a ver How to use your infographics Cómo usar tus infografías ¿No? Ok So, imprímelas Oh Print them out Imprímelas ¿No? Número uno Imprímelas Imprímelas ¿Qué más? Número dos A veces La computadora Puede ser un distractor So, sometimes The computer Can distract us Claro ¿A ti te distrae la computadora? Yeah Yeah Because sometimes I'm in study And I remember Oh, I watched a video About this And I tried to find it And then I don't find it And you enter like a And then I go back Yeah A endless loop Yeah, then I go back To try to concentrate again And study my words Sí, pero Yeah Ajá Y bueno Ok So, our recommendation Is for you to print them Close your computer And also Escribe lo mismo ¿Qué aprendiste? Another advice Escribe lo mismo ¿Qué aprendiste? Pero Con tus propias palabras Escribe lo mismo ¿Qué aprendiste? Pero Con tus propias palabras Write what you just learned But try to do it With your own words Wow Muy bien Sí Otro consejo que tenemos es Escribe oraciones Con las nuevas palabras Que aprendiste Escribe algunas oraciones Con las nuevas palabras Que aprendiste Ajá Por ejemplo Efraín Efraín Has a cowlick Y cómo se dice How do you say that In Spanish Efraín tiene un gallito Un gallito Gallito A J No No, no, no Double L Double L A G G G A L L G A L L I T O I T O Ajá Un gallito Un gallito Un gallito Un gallo Un gallo Un gallo Un gallo ¿Cómo se dice gallo? Un rooster Un rooster Aprender las palabras Que hay Y después de que terminas Con la infografía Tú tratas de activamente Recordar Lo que tenía Entonces tú lo anotas O tratas de hacer Una oración Con cada una de estas palabras It will help you Like ten times more Than just trying To memorize One word individually Ok I don't do that Should I do that Like I read it Can you say it again So You read the infographic You try to truly Understand it all Ajá And then You repeat 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 And once you think You have already Learned that You give yourself A five minute break Not like Right away But just a five minute break You just go You know Like walk Drink a glass of water And then You go back And before Watching once again The infographic You try to remember All the words On it Yeah And then That's active recalling It will be better If you If once you Remember that word You try to Make A sentence Ok You write a sentence And After that You check All the words That you Learned You go back To the infographic And you will Yeah Exactly You will check The ones That you That you Didn't Recall Ok That's 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 neat It It takes a lot of time But it's extremely useful Está chido No? Si 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 I should I should start doing that Exactly Ok So Write down everything You learn after Each infographic Ok Some phrases And some Some words You will learn Oops I'm sorry Ok So For example You can learn Movement Related verbs I bet I bet Some of you guys Don't know Them all Like Let's check Would you like to read Some comments? No 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 go Ok Go ahead So Yo gateo Yo gateo Yo gateo Si And you know Here we will give you Also something I mean Among All the resources That exist for learning Another pretty useful one And that's one of my Favorite ones Is The mnemonics So basically There are like Many techniques That help you remember this So Gatear It is Basically like A Gato A cat And what does The cat Does Gato Bueno Yeah it's like Crawl He doesn't Crawl like that No but you know It's almost similar Like crawl The cat is doing that So that's I actually learned The verb In English Crawl Because of the song Of arctic monkeys Crawling back to you Crawling back That's another Yeah yeah I mean that's another one I learned how to say I lose control By another song In Greek There are many songs There They have like Some hidden messages And there are some That I cannot detect Like have you heard Like the The song Watermelon sugar I don't know What's that man I don't know What's that Watermelon sugar Yeah but I try It doesn't make sense So what I try To check What is that Well that's true That in some songs You can find And you're like Hey what is that And then Once you hear it again It's like Oh now it makes sense Okay But bueno Esa es otra técnica Gatear You think of a gato And then you know Like crow Yo escalo Escalar To climb Y saltar To jump Exacto Something that could help you With saltar Could be this one Salta, salta, salta Sin parar Oh I like the song Jump, jump, jump Without stopping Without stopping Salta, salta, salta Sin parar Okay But also I bet You don't know Some of these words Wow ¿Cómo ¿Cómo tener un corte de cabello En español? Getting a haircut Corte de cabello Me gustaría cambiar un poco Mi corte de cabello Me gustaría cambiar un poco Mi corte de cabello So I'd like to change my hairstyle A little bit Oh Vale ¿Qué tan largo? ¿Qué tan largo te gustaría? So what length would you like? Exacto ¿Qué tan largo te gustaría? Bueno pues Más o menos A la altura del hombro A la altura del hombro No solo para... Oh she's as high as my... Ah ella me llega Ella me llega a la altura del hombro Ajá ¿No? Ajá A la altura del hombro So about shoulder length Muy bien Muy bien So about shoulder length Sí, sí Perfecto Y cómo le gustaría Y aquí viene una palabra Que a mí me gusta mucho El fleco El fleco Porque yo... Bueno también decimos copete ¿No? Copete El copete Ajá Copete Sí Sí, más o menos me llegaba aquí al ojo ¿El fleco? Mi sueño siempre fue taparme el ojo con el fleco Pero como mi cabello es un poco quebrado Ajá Siempre se hacía así horrible Pero bueno El punto es de que este es un copete Y el fleco es All right And what about your bangs ¿No? Ah, sí El fleco El fleco Ok ¿Cómo te gustaría? Muy bien Y vamos ahora sí al resumen The summary El resumen ¿No? Pues bien Vamos al resumen Ajá Vamos a ver Eh Diego nos muestro Ah, muchísimas gracias Maddy Muchísimas gracias por ese Por ese comentario Ajá Eh Efra también tiene lo suyo Él también tiene acá su Eh He's got his The teaching style The teaching style My teaching style Ajá Fíjate lo que dice It's really choppy We're so sorry guys We don't really know what's happening Hopefully the audio is good And We swear that we have all the settings As they are always in our live streams So we are totally sorry Something happened Yeah We are not using el gato El gato is here This is Yeah This is This device It is more expensive Than it looks But It will help us In the future So probably in the future We won't have these issues We've been trying to have it like For three For three For three live streams in a row We have to Yeah So we're sorry But we are almost there Almost there And we practiced Like it worked It previously worked We tried with the other camera And it worked But we say No This is the best quality one So we will try to make it work And it was working And then it stopped working So next time guys We're going to do it For sure Ok Tenemos El padrino El padrino nos dice Estoy pelón Jeje Entonces esta lección Del corte de cabello Quizás no ¿A dónde tan peinado? Bueno, pero quizás Podría ¿A dónde tan peinado? O podrías decir Bueno, a ras ¿No? O sea A ras A ras O sea, como de Con todo y rastrillo A ras Ajá Perfecto Este Fíjate Dice Lea Lea Perdón Es que estaba Estaba leyendo Otro comentario Creí que el gato Era ser el gato Y dormir todo el día En las piernas De alguien Guau Es como muy específico ¿No? Era ser el gato Y dormir todo el día En las piernas De alguien Ajá Ah, yo creo O sea, ¿no? En las Ah, ya como recostado ¿No? En las piernas Ajá Ah, ok Ok, yo decía Órale Guau Muy bien Este The video Keeps loading But you're doing great, guys We're so sorry, guys John, thank you Thank you so much For that comment Gracias Hopefully you can hear as well Esperamos que nos puedas escuchar Súper, súper bien Bueno Ah, Caio Muchísimas gracias Igual Por, por vernos Un corazón de vuelta Por supuesto ¿Queremos ir a Diego Emo? No Queremos ver a Diego Emo No, 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 no No, Lía Claro que no No van a poner ver Porque todas las fotos Que tenía de cuando era Emo Desaparecieron No existen Se extinguieron Yo sí tengo mis fotos De mi etapa Emo Yo sí tengo Ahí tengo mis ¿Tienes tus fotitos? Sí ¿Y tienes tus uñitas pintaditas? Nah ¿No? Ah, yo sí me las pintaba Pero sí me planchaba el cabello Fíjate, yo me delineaba los ojos, mano Me pintaba las uñas negras Sí Y tenía mi fleco Y durante un tiempo Tuve un poco mi cabello de color amarillo Pero no todo No todo, no todo Pero sí Si era bien Emo Si era bien Emo Si era bien My Chemical Romance Así Fan, 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 fan Todavía, todavía Ok Pero bueno Bueno So how to study successfully Cómo estudiar exitosamente ¿No? Recuerda Recuerda Que Tienes que ser Disciplinado Tienes Que Ser Disciplinado On the other hand General recommendations Algunas recomendaciones generales Sí Exactamente Entonces De algunas Trata de imprimir Tus infografías No uses la computadora Porque ese puede ser Un gran distractor Tenemos el Active Recall Y también Intenta hacer algunas oraciones Ejemplos Con el vocabulario Que aprendes Ok Bueno También vimos El por qué ¿Por qué son las infografías Importantes? Pues Son importantes Porque There is a great quantity Of learners Who learn best With visual cues Entonces Con Pues con Algunas pistas Visuales Aprenden de alguna forma Y Pues bueno Por eso son importantes Ok Vimos como usar Las infografías Exacto Exacto Bien Y bueno, vimos algunos ejemplos de frases que puedes aprender Como por ejemplo, cuando vas a cortarte el cabello Sí, o el verbo gatear Exacto, el verbo gatear O, bueno, creo que esas dos, nada más Como pedir un corte de cabello también Ok chicos, pues You just need to Um